Bienvenidos al asombroso circo digital En donde estoy, no se ni quien soy Que fue lo que paso, no recuerdo ni mi nombre Solo los escuché decir Bienvenidos al asombroso y alucinante circo digital Deslumbrante y sorprendente Para Fernalia aquí no podrás escapar Ragata, Subulking, Gerkein, Bubel, Kof, Mopomi y Jack Son nuevos amigos, será divertido Prepárate que el show ya va a comenzar ¿Qué está pasando? Solo me puse un casco extraño Y ahora estoy aquí con un grupo de extraños No me los puedo quitar, todo es tan digital Y una dentadura no me para de hablar Vengo al circo, el lago, el carnaval y el vacío Y me doy cuenta que estoy en un mundo que no es el mío En un pasillo veo mi habitación y siento frío Y aquí hay un payaso que enloqueció y yo en nadie confío Día tras día buscando una salida No encuentro otra alternativa Para salir de aquí, debo escapar de aquí Día tras día buscando una salida No encuentro otra alternativa Para salir de aquí, debo escapar de aquí Bienvenidos al asombroso y alucinante Circo digital Deslumbrante y sorprendente Para Fernale aquí no podrás escapar Ragata, Subulking, Gerkein, Bubel, Kof, Mopomi y Jack Son nuevos amigos, será divertido Prepárate que el show ya va a comenzar Si haz con una llave, logra abrir la puerta Camox se extrajo y Ragata en peligro se encuentra Corro por ayuda y la salida está abierta Entro sin permiso, sin saber que hay dentro debo estar alerta Pasillos y pasillos dando vuelta en círculos Veo un computador con cascos idénticos Llegué al vacío, pero Kane me descubrió Y me regreso al mismo lugar en donde todo comenzó Día tras día buscando una salida No encuentro otra alternativa Para salir de aquí, debo escapar de aquí Día tras día buscando una salida No encuentro otra alternativa Para salir de aquí, debo escapar de aquí En donde estoy, no sé ni quién soy Qué fue lo que pasó No recuerdo ni mi nombre, solo los escuché decir Bienvenidos al asombroso y alucinante Circo digital Deslumbrante y sorprendente Para Fernale aquí no podrás escapar Ragata, Subul, Kinger, Kane Bubel, Kof, Mopomi y Jack Son nuevos amigos, será divertido Prepárate que el show ya va a comenzar Se olvidaron de mí la canción